Chicos, me van a disculpar por el audio o simplemente la tocada de micrófono que se nota en el video Estoy en proceso este mes de cambiar muchas cosas acá y pues ahorita el micrófono no está en su mejor etapa Y pues ya andamos cambiando muchas cositas acá interesantes para el canal Así que les pido una disculpa y pues nada, podemos empezar con el video Ok chicos, bienvenidos a un nuevo video de Undao En esta ocasión como están viendo el título y la miniatura del video Hoy vamos a estar haciendo un video de como tener equipamiento full dorado para nivel 60 O sea, esto equivale a cualquier método de nivel Pero realmente como van los servidores avanzados y todos ya vamos pues a un cierto nivel El nivel que ya se aproxima es el nivel 60, ya fíjense que somos 58 Aquí del servidor Yo no me había enfocado mucho, he estado ocupado con temas de videos y tal No me he enfocado mucho en lo que es equiparme full dorado Pero pues es algo relativamente fácil que pues a más de uno creo que este video les va a ayudar Recuerden que si es un nuevo canal, se olviden suscribirse, dejar su rico y su lento like Y apoyar el contenido para seguir trayendo este tipo de contenido al canal Vale, antes que nada como ya vieron En el tema de las armaduras de nivel 60 Vale, fíjense acá Yo ya tengo botas nivel 60 Estas son incluso nivel 63 creo, nivel 61 perdón Guantes dorados nivel 64 Pero que sucede La idea es que ya ustedes pueden ir creando armaduras de nivel dorado Ahora miren acá el truquillo Vale, vámonos acá directamente al tablero de la vivienda Le damos a gestionar y le damos aquí Mi vivienda está prácticamente al nivel 9 O sea yo la tengo ya al nivel máximo que se puede hasta el nivel 60 Y a ver Hasta el nivel 65 ya no lo puedo mejorar más Pero pues hasta el nivel 65 ya vamos a tener todo el equipamiento La idea aquí es la siguiente Aquí por ejemplo yo soy nivel 9 Y ya siendo nivel 9 pues yo puedo venir aquí a O sea tranquilamente a la mesa de De elaboración Y sin ¿Qué coño? A la mesa de elaboración tío Y simplemente ponerme a elaborar Aquí me va a salir Le voy a desplazar esto Y acá abajito pues me sale nivel 60 Fíjense lo que pide pues Las cosas básicas Que fue por lo que yo Es por lo que yo estoy empezando Por ejemplo son las botas Pide una sola tabla de madera terciada Pide esta cuestión de tela de fibra De productos químicos O sea eso si vale un montón Porque ahorita A menos que la farmen Esa es la idea que pues este método Es para que cuando lo vayan a hacer farmen Porque realmente Si requiere el farmeo Aquí después de escamas raras Pues tengo 67 Yo tenía 90 cuando empecé a hacer esto Pero pues no importa Si ustedes tienen un montón Si tienen la forma de conseguirlas Igual voy a hacer un video de como conseguir Todas las formas para conseguir esto Así que ya saben Vale Entonces serían Estos materiales Acá también con el tema del guante Que me salió un montón Y ojo con esto Mañana voy a subir un video De como conseguir 500k de oro En aproximadamente Los 3 días Que nos faltan O no 3 días Nos faltan como 5 días Para poder llegar al nivel 60 61 para podernos equipar las cosas Pero mañana les voy a traer un video De como conseguir mínimo Bueno mínimo Vamos a poner el mínimo Si nos farmea mucho De 100k de oro En los 3 días que faltan O simplemente en un mismo día Vale Esto ya ha aclarado Pues aquí cabe recalcar Que pues yo ya tengo Los guantes dorados Tengo también Las botas Que están acá Los zapatos Ya lo que voy a proceder a hacer Es que voy a conseguir Bueno voy a seguir haciendo Lo que es el top O la pechera En efecto Para conseguirlo dorado Realmente eso es un método Que es Crafté mucho Farmen Un montón Ahora ¿Cuál es mi método de farmen? Fíjense que yo hice un video Anteriormente Anteriormente Bueno En el canal Que es una guía de farmen Farmeo de Minas Kohler Que es ahí Donde está todo el farmeo Acá se van al mapa Cierran aquí Le dan a Minas Kohler Y aquí En este mapa pues Hice una guía completa Donde están los Spot De farmeo Para que pues No tengan que moverse No tengan que moverse mucho Y hagan todo A muy poco tiempo Para que liberen Bueno Para que farmen Tengan todo Súper rápido Sin tener que estarse moviendo mucho Una vez Teniendo Esto en cuenta Ya van a saber Ahora ¿Qué es lo que yo hago? Del material avanzado El material avanzado Ustedes saben Que son los azules Bueno aquí Por ejemplo aquí Yo tengo esto Tenemos esta mochila Que es de Materias primas Cuando nosotros farmeamos Lo que yo hago Es que siempre Antes de irme para mi casa Me voy bien farmeado ¿Cómo lo hago? Me voy Simplemente Con 100 de cada material avanzado Ya saben Que con 100 de cada material avanzado Pues El material verde Que es el común O el raro Pues Vamos a tener un montón Por ejemplo Me voy con 200 de madera avanzada De Minas Kohler De farmeo nivel 3 Pero Ya de De la savia O de la madera Que deja eso De la verde Pues voy a tener Como 100 O 200 Bueno no 100 No voy a tener Como 300 O 400 Entonces Eso es un Buen método de farmear Farmear siempre 100 De cada material Antes de ir a su base Porque eso Ayuda bastante Como también Con los tips De farmeo De poner una fogata Y todo ese rollo Pero pues La idea es Acá Acá Son dos días Cada un nivel Entonces la idea es Somos nivel 58 Hoy que vean este video Traten de hacerlo Yo por ejemplo Tengo 17000 de poder Realmente es poco Porque yo Cuando yo tenga Nivel 60 Tengo pretendido Meterme a unos No sé 23000 de poder De una Esa es mi idea Fíjense que Incluso yo tenía Equipamientos De nivel Morado Bueno Color morado Únicamente Eso lo voy a cambiar Completamente Cuando ella sea Nivel 60 Simplemente O sea Voy a meterme Todo Yo voy a hacer Un video Bueno Contrando eso Que es todo el Equipamiento Morado Desde armas Hasta Chaleco Entonces La idea base Chicos Farmen un montón Como les dije En las zonas Mejoren su casa A nivel 9 Y pues Pónganse A craftear Un solo Una sola pieza Hasta que le salga Dorada ¿Cómo? Lo van haciendo Por niveles Por poner escalada Por ejemplo El nivel 61 Es donde Ya vamos a poder Empezar a usar Las botas Por ende Desde el nivel 61 Vamos a crear Las botas 62 Vamos a crear El top O la fechera Tiene como digo Desde ahora Para ustedes Ponerse Full equipamiento Dorado O sea Pónganse A farmear Diario Digan que sea Una hora al día Y créanme Que con esto Lo van a hacer Para que crafteen Un montón De armaduras Aquí tenemos El top Nivel 62 Tenemos El sombrero Que es A nivel 63 A eso le sigue Los guantes Que es A nivel 64 A esto le sigue La pechera Que es A nivel 65 Y pues Por último Son los pantalones De cocodrilo Que le sigue Al nivel 66 Para el nivel 66 Créanme Que falta Más de una semana Así tenganlo seguro Entonces Enfóquense En lo que es Botas Pechera Y casco Porque nada más Ahí Se puede ir También una semana más Como diversión De los niveles diarios Un nivel cada dos días O tres Quizás en el 60 Entonces traten De priorizar Lo que son Las botas Pechera Y casco Para que le salgan Dorados Que las tengan A full Sobre la pechera Lo mismo Traten siempre De hacer todas Sus misiones Yo voy a subir Un video De como conseguir Escamarrara Tengan eso pendiente También Porque quiero Que pues Si tengan Sus buenas Sus buenos accesorios También con el tema De las armas Va a pasar Absolutamente Lo mismo Simplemente Nos vamos aquí Vamos a darle Joder A nivel 60 Y aquí tenemos Todas las armas Que vamos a poder hacer En el nivel 60 Sin ningún tipo De inconveniente Incluso hay armas buenas Miren esas Hay un hacha Golpiza Hay un alarma De sonido WTF Hay un montón Incluso tenemos esto Que lo vamos a hacer En video Que ya son Son armas avanzaditas Pero pues Si cuestan Un montón Porque pues Cuestan 4 de metal Raro Que pues es Fácil De conseguir Pero es tedioso Porque yo sé Que hay mucha gente Que tal vez no meta plata O sea Free to play Esto se me dificulta Pero con los videos Que estoy trayendo Y tal Les enseño siempre A cómo conseguir Cosas sumamente gratis Lo mismo con las armas Como digo Ya aparte de esto Con este mismo método Que estoy haciendo Pues a la misma vez Que estoy haciéndome Armaduras doradas De exponente dorado completo Pues también estoy haciendo Un montonazo de oro Pero chicos Esto lo voy a dejar Para el video de mañana Porque va a estar Sumamente interesante Esto Si este video les ayudó Y si les gustó No se olviden Revengarle ese botón A like, suscribirse Compartir el video Y comentarme Que abajito Que les pareció Este pedazo De video Así que nada Hasta un próximo video Y chau chau